Silenciar la voz de las mujeres en las sociedades actuales es una forma quizás de la más sutil y persistente de opresión. Tenemos que manejar un esfuerzo sostenido y coordinado por parte del Estado, la sociedad civil y aún como nos ayuda mucho la comunidad internacional para poder actuar y erradicar esa afectación frente a los grupos minoritarios y por lo tanto frente a la mujer. Primero, articulación, orden, presupuesto y el tercero que siempre hemos dicho en este trabajo que llevamos, educación. La cultura se logra a través de la educación y la preparación.